Se pasa por grabar a las 11 y 36 de la noche En casa ajena, en casa ajena Se viene ya y se acuesta ya, maricón De mierda, es que no me dejan dormir Pero maricón Se nos dio famoso el regalo Chao, 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 me voy, me voy Lo que voy a decir Este hermoso mordisco En los del amor de mi vida ¿Quién es? No puedo decirlo, ella sabe quien fue Te amo Ahora si diga Hola amigos de Youtube Hey que tal, como estan? Espero que si, no, no se escuchan Hey que, en la misma vida Pero mas suave Hey que tal, como estan? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien En el día de hoy Venimos con un challenge Creo que se llama Challenge galleta No, no se Bueno, a medida que vamos haciendo Se han dado cuenta No se me da como se llama Pero bueno Lo importante es que lo vamos a hacer Foco, foco Foco, foco Bueno, sin mas Vamos a empezar con lo que era hacer este challenge Eh, consiste en Por ejemplo aquí tenemos una pastilla de luker Luker De chocolate Para los que no saben Esto sabe horrible Hay chocolate No, pero no es que no es Amargo Si no veo panela Amargo No es el que sabe bueno Bueno, consiste en ponérselo acá Ir bajándolo Así Hasta Hasta comerlo Y así Y acá hay otros ingredientes Un poquito Unos asquerosos y otros Que si saben bueno Entonces Sin mas, vamos a empezar con este challenge Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar con la Vamos a empezar con el Chocolate Tenga manucio No ¿Qué hago? No Aquiles Bobby El que pierda Esperen, esperen El que pierda Ustedes van a poner el reto Aquí abajo en la caja de comentarios Ya Pero se lo cumple Que se no cumple nada No Puedo hacerlo baja Yo, 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 yo Mentiras Yo vi cuando lo puse con la mano Ajá Mira el video perro Yo vi cuando lo puse con la mano No, ya le gané Entonces mirenla Voy con un punto arriba Es un serio Ya, bol Para el proceso No es que me deslizo Ya Bueno, vamos a seguir Con algo más difícil ¿A ti fue una viabilidad? El ajo Ay, algo nos recayo Horario familiar Parece que tuviera trombosis Ah, pero sí Ay, pero sí Ay, pero sí Te acabó el ojo ¿Qué será acá? Ay, vos Ay, vos Se me cayó el beat Oye, ¿qué se ha hecho? No Te llevo el disco Un analgo Y vos Este perito me está Vete tú por acá Vete tú por acá Vete tú por acá Yo soy malísimo, parce Uy, yo, yo, yo Oye No Te llevo el disco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es de los tíos de dar una joda Corra a su miren a lombrices Uno caga seco Le acuerda que la grilla nos caga una lombriz Le acuerda que la grilla se le hacía así Tenía lombrices y ya las maté Para los que no creen que esto no arde ni nada de eso Los reto a que se coman un ajo Se graben Y me pasen el video por mi Facebook Estar aquí abajo en la descripción Y hacer una recopilación De todos estos videos Para subirlo Voy yo Uy po Mastico y lo tiro Nadie les vio que lo masticaron No me voy a dar una recopilación ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo le quito el coso No, ya no me he guardado Es como la lenta Mi abuela la escribió Mi abuela la escribió Nix se acuesta ya Y que se venga ese otro Tapado Es villano Eh, mi abuela no acaba de escribir Vea lo que dice No sé si alcanzan a ver No sabe escribir muy bien Abuela, saluda a YouTube Abuela, dígale hola a YouTube Estamos ¿Qué? Espero les haya gustado muchísimo Nadie den like por ahí abajo Si les gustó Y si no les gustó También dejen su like Suscríbanse Ya saben Un like, suscríbanse en un comentario Se agradece Y nos vemos en el próximo episodio Episodio Idiota En el próximo video Y antes de irse Si están comiendo Por favor dejen de comer O no vean esta parte Eso fue lo que acaba de pasar Ay, qué velado Hey, chao pues Los quiero mucho Ve, ve, ve Miren mi manchita Mordieron No, pero ya Doscientos diez Muchas gracias De verdad De verdad Muchas gracias Los quiero mucho